Saludos, bendiciones. Vamos a destaparle una paca de Polo Dama. Recuerden que de esta tenemos más disponible. De esta paca, de esta misma, el que esté interesado en una paca de esta, pues nos pueden contactar al 809-790-7695. Así que ya ustedes saben, hagan su pedido. Vengan, visítenos. Recuerden que las pacas son una sorpresa. Y las pacas, tal como nos llegan, así mismo la buscamos más para adelante. Vamos a ver la calidad. A ver la sorpresa de esta paca. Después de que estamos ubicados en agua, María Trinidad Sánchez, en la Progreso Ajero, casi frente a la Últica Cristal. Al lado del colmado, dos muchachos. Seguimos que esta es una primavera. De esta en más. Aquí tenemos que destaparle esta paca. Y ya iniciamos destapándole la paca a nuestro público. El que está interesado en una paca de esta, pues, no dice, se la destapamos. La puede llevar destapada, así que sea. Así que ya ustedes saben. Vean qué belleza. Muy bonito. Tiene muy buen olor. Y tiene muy buena calidad. Están frescos. Recuerden que aparte de esta marca, tenemos más. Tenemos de la California, FD, Nissan, Utah, IC, de la luz, FD, entre otras variedades más. Son muchas marcas, muchas variedades, pues. Ustedes nos llaman, nos sufren, nos preguntan. Ahí les decimos la que tenemos, la que llegarán. Todo eso. Qué bonito. Muy bonito. Así que no tengan miedo ante de su palca. Como les dije anterior, ya iniciamos destapando la palca. Quedándonos la destapada, vamos a nuestro cliente, pero si está interesado, se la destapada. Ya. Así que ahora sus pedidos.